Yo sé que fue por mí que acabé esta historia Y que era en manos de mi memoria Que por las noches me vuelvo a ver Yo que nunca antes y estaré enamorada Si me lo supe y no dije nada Mi corazón sé que estoy a esconder Miradamente que yo estoy loca Y sé que estoy loca Es por ganas en mi cabeza Y si olvidarme, olvidar tu boca Y ahora mi boca Diré que si tú regresas Canta conmigo por favor Vas a quedarte Y yo te juro que hasta vez voy a cuidarte Pero esta historia me hace falta una segunda parte Aunque nos digan que esta nunca sale bien Tú vas a quedarte Tengo de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si me intentas te imprimento que esta vez Tú vas a quedarte Tú vas a quedarte Sé que estoy loca Y yo te juro que esta vez voy a cuidarte No necesito de todo por volver a enamorarte Y yo te juro que hasta vez voy a cuidarte ¡Gracias!